¡Aplausos! Otro hechino, otro tipo, otro canto, otro cantar. Pero con las mismas ganas, como manda el carnaval. Pero con las mismas ganas, la fiesta va a comenzar. Ven a li, 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 Desde donde se quiera tu vida, que para se quiera, porque todo el poder se quiera, cuando llega el carnaval. Gracias. 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 Gracias.